Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración en la cual el excelentísimo Monseñor Ángelo Acatino, nuncio apostólico en Bolivia, dará posesión en nombre del Papa Francisco, al que será el nuevo Bispo de la Diosesis de Tarija, el excelentísimo Monseñor Jorge Saldías, y este presidirá por primera vez la Sagrada Eucaristía. Vamos a participar de unos ritos muy expresivos por su contenido litúrgico, teológico y pastoral, que nos ayudarán a descubrir la importancia y significación que tiene esta celebración, con el espíritu de caridad que nos une, pastores y fieles, participemos en ella, recogidos en contemplación y oración, de pie para iniciar nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Presentación y lectura de las letras apostólicas. Les saludo, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta iglesia parroquial de la Santa Cruz. Bienvenidos todos, queridos hermanos obispos. Bienvenido, querido señor Nuncio Apostólico. Nos hace la presentación del Papa Francisco, y él será el que nos transmite la bula de nombramiento del nuevo obispo de Tarija. Bienvenidos, señor Cardenal, señores arzobispos, presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, queridos hermanos obispos que han estado reunidos en estos días en la Asamblea. Bienvenidos, mis hermanos obispos argentinos. Gracias por venir. El arzobispo de Salta, el obispo de Orán. Presentación y lectura de las letras apostólicas. Querido Monseñor Ángel Jorge Saldía Pedraza, hermanos en el Episcopado, especialmente Monseñor Javier, eminencia, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, dignas autoridades locales, hermanos todos en el Señor. Este es un día de acción de gracias, que llega al Dios uno y trino, mediante el corazón materno de María, que hoy veneramos bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona e imperatriz de América. La iglesia que vive en Tarija, se ha vestido de fiesta, para recibir al nuevo obispo, que por decisión del Papa Francisco, es el querido Monseñor Ángel Jorge Saldías Pedraza, de la Orden de los Predicadores. Y para agradecer, como pueblo de Dios, a otros querido pastor, vuestro pastor hasta este momento, Monseñor Francisco Javier de Río Sendino, un aplauso para él que se lo merece. Que hasta ahora, ha guiado con sabiduría, dedicación y afecto, esta porción de iglesia. El obispo de una iglesia particular, en la Iglesia Católica Universal, es, junto con el sumo pontífice y bajo su autoridad, un servidor del pueblo de Dios, según el corazón de Cristo, buen pastor. El obispo es un maestro y educador en la fe, que anuncia el Evangelio con la palabra, y con su testimonio concreto y constante, de amor a Dios y a los hermanos. El obispo es un servidor de todos, pastor de sus fieles, y santificador de su pueblo. Monseñor Ángel Jorge viene de La Paz, donde ha sido obispo auxiliar por cinco años, y ha sido un excelente y amado pastor. Y a este respeto puedo garantizar que en estos últimos tiempos, muchos, en La Paz, me han dicho, ¿por qué el Santo Padre nos la ha quitado? Entonces, de verdad que, ha sabido ganarse el cariño, no sólo de los sacerdotes, sino de todos, en la sede de gobierno. En este sentido, pido a la Iglesia Tarijeña, que acompañe a Monseñor Ángel Jorge, en la misión que le ha confiado el Señor, expresada en la decisión tomada por el Papa Francisco. Él viene a ustedes, queridos sacerdotes, religiosos y laicos, como un padre, como un amigo, como un hermano. Recibanlo como tal. Colaboren con Él. Colaboren con Él, en la labor evangelizadora, que es de todos. Déjense guiar por Él, y junto a Él, construyan comunión, unidad y santidad. Querido Monseñor, en nombre del Santo Padre Francisco, renuevo el agradecimiento por tu disponibilidad humilde y concreta de aceptar ser pastor y guía espiritual de este noble pueblo católico tarijeño. El Espíritu Santo te ilumine para descubrir su presencia en estas tierras tarijeñas, mediante los signos que se te irán presentando. Y María, la Madre de Dios y nuestra, te tenga bajo su maternal protección. Guíe siempre tus pasos y los de tu Rey por los caminos que conducen a la verdadera vida. Muchas gracias. Y ahora invito al canciller de la diócesis para que dé lectura de la bula pontificia del Papa Francisco. un buen día. Más gracias. Más gracias. Francisco, obispo siervo de los siervos de Dios al venerable hermano Ángel Jorge Saldías Pedraza hasta ahora obispo titular de Felves y auxiliar de la Paz en Bolivia elegido obispo de la diócesis de Tarija salud y apostólica bendición en los obispos el Señor Jesucristo Pontífice Supremo está presente en medio de los creyentes y él mismo a través del eximio servicio de los pastores predica la palabra de Dios a todas las gentes y continuamente administra a los creyentes los sacramentos de la fe ya que la comunidad de Tarija el gobierno de la cual ha denunciado el venerable hermano Francisco Javier del Río Sendino en este momento carece de un obispo dirigimos nuestro ánimo a ti venerable hermano que hasta ahora desempeñas fundamentalmente los oficios de obispo auxiliar al considerarte apto para gobernar aquella diócesis por lo tanto habiendo oído la opinión de la congregación para los obispos con nuestra autoridad apostólica denombramos obispo de Tarija junto con los derechos así mismo con las obligaciones inherentes al oficio según el derecho canónico toma de posesión de la cátedra el señor el señor el señor invita al nuevo obispo a sentarse en la cátedra episcopal al pie de la misma se dan ambos un abrazo de paz el nuevo obispo sube a la cátedra se sienta se cubre con la mitra y recibe el báculo episcopal simbolizando la sucesión apostólica y la continuidad pastoral aplausos a partir de este momento monseñor Jorge Saldías es el obispo de la diócesis de Tarija el sexto en el orden de sucesión aplausos 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 adhesión y obediencia Una representación de la diócesis se acerca a la cátedra y saluda a su obispo manifestándole su obediencia, reverencia y afecto como nuevo pastor diosesano Lo hará un sacerdote diosesano, un seminarista, una religiosa, un joven y una familia Gracias Desde este momento preside la celebración Monseñor Jorge Saldías, Obispo de Tarija La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes Y con tu espíritu, glorifiquemos a Dios con el himno de la gloria ¡Gracias! 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 Amén. Dios y Padre de Misericordia, que has puesto a tu pueblo bajo la especial protección de la Santísima Madre de tu Hijo, concede a cuantos invocan a la Virgen de Guadalupe, amén. Procurar con fe diligente el progreso de los pueblos por el camino de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Liturgia de la Palabra. El profeta da a conocer al pueblo una señal, la doncella encinta, para que el plan de Dios llegue a término. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo, o arriba, en las alturas. Pero Ahaz respondió, no le pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso, el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emanuel. Que significa, Dios está con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Junto al salmista, invoquemos a Dios, nuestro Padre, cantando. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro entre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, las naciones, tu salvación. Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, con rectitud, riges los pueblos. Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos, alaben los pueblos, alaben los pueblos, adiós. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman los confines, todos de la tierra. Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos, adiós. El pasaje del Evangelio nos presenta a María como primer discípula misionera que lleva a Cristo al encuentro con su pueblo. De pie para la proclamación del Santo Evangelio. 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 María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora, en adelante todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento, hermanos. Excelentísimo y reverendísimo Señor Nuncio de su Santidad, Ángelo Acatino. Eminencia reverendísima, Señor Ticona Cardenal Toribio. Queridos hermanos obispos de las diferentes jurisdicciones de Bolivia, nuestros amigos que nos acompañan de Argentina. Gracias por sus oraciones y cercanía de hermanos y amigos en el Señor. Querido Monseñor Javier del Río, a quien agradezco a nombre propio y a nombre de la diócesis de Tarija, por su dedicación, por su dedicación misionera de padre, pastor, amigo y testigo del Señor. Gracias, Monseñor Javier. Muchas gracias. Querido Monseñor, Diego Luis España, licario general de la diócesis de Tarija. Queridos sacerdotes del Presbiterio de Tarija, de la arquidiócesis de La Paz, un gran número de hermanos sacerdotes de La Paz, de la arquidiócesis de La Paz, nos acompañan. Gracias por su amistad, por su apoyo en estos cinco años que estuve con ustedes en la arquidiócesis de La Paz. Queridos sacerdotes, amigos de la arquidiócesis de Santa Cruz, también un buen tiempo trabajando en la arquidiócesis. Gracias, hermanos, por su presencia. Queridos diáconos, nuestros diáconos, queridos seminaristas, nuestros seminaristas de la diócesis, hermanas y hermanos de la vida consagrada aquí en la diócesis de Tarija, religiosos, religiosas, de manera especial a los padres dominicos de la provincia de Bolivia. Aquí está su padre provincial, el padre Jimmy, Jimmy Caballero. de la cual o en la cual fui acogido y formado como miembro de la familia dominicana. Un agradecimiento especial también al padre Jaime, Jaime Spahn. Padre Jaime que nos visita. Padre Jaime Spahn, él es de Estados Unidos, está como enviado de la provincia San Alberto Magno de los Estados Unidos. Me alegra su presencia porque además él fue por muchos años mi formador. Gracias, Jaime. Estimados catequistas y laicos de la diócesis, queridos laicos y amigos y amigas de la arquidiócesis de la paz, se han esforzado también para llegar hasta aquí, hasta acompañarnos en esta celebración. Querida familia Saldías Pedraza, Muchas gracias. De manera especial a mis queridos padres Eladio Saldías y Luzmila Pedraza. A mis hermanas, están dos aquí de ellas y demás familiares que siempre me han acompañado con su cercanía, sus oraciones y su apoyo. Mil gracias. Autoridades civiles, autoridades académicas, de manera especial doctor Marco Antonio Fernández, rector nacional de la Universidad Católica de Bolivia. Licenciado José Loaiza, rector regional de la Universidad de Tarija. Doctor Alfonso Villarrete, rector regional de la Universidad en Cochabamba. Hermanas y hermanos, queridas hermanas y hermanos en el Señor. Doy gracias a Dios por enviarme a través del sucesor de Pedro, el Papa Francisco, a esta porción de la iglesia que camina en Tarija para ser hermano y pastor de ustedes. Por favor, pido al Señor Nuncio pueda transmitir al Santo Padre mi afecto, agradecimiento, fidelidad y comunión. Por favor, Señor Nuncio. Gracias a todos los miembros de la vida consagrada aquí en la diosa de Tarija. Ustedes son un generoso regalo en medio de la iglesia para nuestra sociedad. Son el referente para la contemplación y la acción. están presentes en ámbitos muy diversos de la existencia de nuestra sociedad que abarca desde el mismo inicio de la vida hasta su término. Anuncian a Jesucristo en campos muy diversos. Muchos están presentes en la tarea de eliminar las nuevas esclavitudes que aparecen en nuestro mundo en silencio viviendo, amando y regalando la presencia sanadora de Jesucristo. Gracias por su entrega profética. Queridos catequistas y laicos, valoro su protagonismo presente en los ambientes y estructuras de nuestra sociedad. En virtud de su bautismo recibido y la fuerza del Espíritu Santo se han convertido en discípulos misioneros allí donde están. siendo testigos valientes de Jesucristo como nos recuerda el Papa Francisco recientemente bautizados y enviados. Animo y aliento a las familias que sufren aún los flagelos de la corrupción, los efectos de la mentira, del engaño, de la violencia, de la injusticia. No cedan a este espíritu mundano. venga de donde venga. Nunca será el medio para solucionar los problemas sociales, políticos y económicos. Por el contrario, esfuércense para que la familia sea la primera escuela de los derechos de los valores cristianos en la que se aprende a tener como valor supremo el respeto a la vida, la paz, la libertad, la transparencia, la reconciliación, la oración. El día del Señor, celebren el día del Señor el domingo como fuente de vida y expresión de nuestra fe. Permítanme que me dirijan también a los jóvenes. Queridos jóvenes, ustedes son protagonistas en la vida de la iglesia. La iglesia se reaviva con sus alegrías, sus motivaciones, sus esperanzas. El sínodo de los obispos sobre los jóvenes afirma, hoy Dios habla a la iglesia y al mundo mediante los jóvenes. Con ellos podemos leer más proféticamente nuestra época. por esto los jóvenes son uno de los lugares teológicos. Ustedes están llamados a ser luz en la oscuridad de la noche de tantos jóvenes que aún no conocen la alegría de Jesucristo. Como lo repite el Papa Francisco, ustedes son el ahora, el ahora de Dios. El hoy de la iglesia. No sólo el futuro, no, el hoy. Hoy la iglesia los necesita para ser plenamente ella misma. Como iglesia, ustedes son el cuerpo del Señor resucitado presente en el mundo. No ignoren la voz de Dios que los empuja a levantarse una y otra vez a seguir los caminos que Él preparó para ustedes. De nuevo, hoy al iniciar mi ministerio episcopal con ustedes, nuevamente me viene a mi mente la pregunta del Señor, la pregunta preguntándole al Señor ¿qué quieres que haga? La respuesta siempre la da el Señor. Instituyó, instituyó a los doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Para mí fue y es actualmente un acto profundo de fe y confianza en el Señor, de corresponder vivencialmente a esta relación con Cristo que incluye el encuentro y la misión. Esta es la misión, esta es nuestra misión a la que deseo invitar no solamente a los cristianos sino también a todas las personas de buena voluntad que habitan en estas tierras tarijeñas. tener a Dios como valor absoluto y descubrir que es desde Dios donde el ser humano alcanza la dignidad más grande de sentirse amado por Dios y reproducir en nuestras vidas este amor que viene de Él. Ser consciente que Cristo ha muerto en la cruz para salvarnos y perdonar nuestros pecados y anunciar la alegría que Cristo vive. Esta es la misión, este es el querigma de la Iglesia. A esto los invito a volver a nuestra raíz y formar nuevos discípulos del Señor para anunciar la alegría del Evangelio. Deseo que este caminar como comunidad de fe lo hagamos según la metodología de la sinodalidad. propio del caminar de la Iglesia. Sinodalidad significa caminar juntos teniendo como estrategia pastoral la cercanía entre los pastores y el pueblo fiel de Dios. gracias a todos a todo el prefiterio por su vocación divina sacerdotal. Desde la perspectiva cristológica debemos y podemos ser santos y ayudar a otros a ser santos por la que por lo que somos y por lo que hacemos es decir por la participación en la consagración de Cristo y por la prolongación de su misma misión. Decidirse a ser santos no significa más que comprometerse a ser coherentes con la exigencia de la relación personal con Cristo que incluye el compartir su misma vida imitarle transformarse en él hacerle conocer y amar ello equivale a mantener la mirada fija en Cristo. Hermanos presbíteros gracias por su ayuda a vivir lo que el apóstol Pedro nos pide pastoreen el rebaño de Dios que tienen a su cargo no a la fuerza sino de buena gana como Dios quiere. Gracias por su colaboración. Nunca se cansen de ser misericordiosos. A nuestros seminaristas los acompañaré en su itinerario vocacional. Ustedes están discerniendo el llamado de Dios para anunciar el Evangelio y ser servidores de la comunión y promover la cultura del encuentro. El tiempo que les toca vivir es apasionante para anunciar a Jesucristo vivo. Gracias también a sus rectores y formadores. finalmente encomiendo de nuevo mi ministerio episcopal que hoy comienzo en esta diócesis de Tarija a la intercesión de la Santísima Virgen María hoy en su fiesta bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en la diócesis la Virgen de Chahuaya para que ella me comunique el secreto de cómo acoger y presentar a su Hijo Jesucristo en la vida de quienes lo buscan y hacer lo que Él nos diga. Amén. Amén. Aplausos Hemos escuchado la palabra de Dios su mensaje de salvación juntos profecemos nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Sio de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Recrucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Desde el día de venir a usar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión de los Santos El Perdón de los Pecados La Resurrección de la Carne y la Vida Eterna Oremos a Dios Padre de quien procede todo bien para que bendiga a esta comunidad y llene con sus dones a toda la familia humana A cada invocación vamos a responder Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por la Iglesia para que el Señor que quiso su perfección que su perfección se prefigurara y culminara en la madre de su hijo conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el Papa Francisco para que el Espíritu Santo guíe su ministerio como Pastor de la Iglesia Universal roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestro Obispo Monseñor Jorge Saldías para que como buen padre vele por el pueblo de Dios en nuestra Iglesia de Tarija y ayudado por sus presbíteros lo guíe por el camino de la salvación para que sea siempre comprensivo y misericordioso con los pobres los inmigrantes y con todos los necesitados roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre bueno escucha nuestras súplicas y concélenos perseverar en la verdadera fe y en el bien obrar por Jesucristo nuestro Señor Amén Podemos tomar asiento hermanos Liturgia Eucarística ¡Gracias! 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 Oren hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor los dones que te presentamos en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y concédenos que este sacrificio nos dé la fuerza para cumplir tus mandamientos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Señor Padre Santo reconocer tu grandeza en la profesión de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María hoy celebrarla al celebrarla hoy en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe queremos exaltar tu generosidad inspirados en tu propio cántico porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor por Él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia permítenos unirnos a sus voces cantando el mismo entusiasmo el himno de tu gloria santo 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 es el Señor los del universo llenos están el cielo y la tierra en tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 santo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Jorge a nosotros indignos siervos tuyos al orden episcopal a los presbíteros y diáconos a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Oremos como Cristo mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes a la desgracia Y líbranos de mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe en tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Como hermanos en Cristo Démonos un abrazo de paz Gracias, Gabriel A ti también Gracias. Por el reino de Dios se grita Un beso de Padre Del amor De compasión de Dios Padre Cristo Padre Padre Cristo Padre Padre Cristo Padre El Cristo Padre 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 Amigos del mundo, de compasión de Dios. 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 Dichosos todos ustedes los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!